¿Qué tal? A todos los amigos y fans del canal de Hardworking Urban Blot. Y hoy estamos transmitiendo desde un increíble destino turístico aquí en la ciudad de Puebla, que es Atlixco de las Flores. Y bueno, hoy estamos porque hay una increíble exposición de catrinas gigantes, monumentales, que van a estar en el Paseo de las Catrinas aquí en la ciudad de Atlixco. Y vengan y no se lo pueden perder porque están increíbles, están enormes. Y bueno, hay 12 catrinas a lo largo de toda la ciudad que pueden venir, disfrutar y por supuesto tomarse la foto. Así que en este mes de octubre no se pierdan esta gran exposición. Y un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen desde todo el mundo, Nueva York, España, Sevilla, Barcelona, Francia, Brasil, ya saben a todos. Y les mandamos un saludo también a la banda de Puebla y a nuestros amigos de Hechizo Producciones, AXL Lucha y ya se la saben amigos. Suscríbanse a nuestro canal Hardworking Urban Blot en nuestra página de YouTube. Estamos en Facebook y en Instagram también. Y no se pierdan de todos los videos que tenemos con destinos increíbles y lo mejor del arte urban. Así que ya saben Hardworking Urban Blot te invita a venir aquí a Atlixco y disfrutar de las Catrinas.